Piensa en grande y juegue con el pequeño mundo de Micro Machines. Son vehículos perfectamente proporcionales, son increíblemente pequeños, pero son de gran velocidad. Una colosal colección de autos de todo tipo. ¿Dónde viven los Micro Machines? En el mundo totalmente conectable de PlaySets. Cientos de vehículos y todo un mundo de PlaySets conectables. Los Micro Machines originales. Vehículos y PlaySets se venden por separado. UABRO, distribuidor oficial.